Bueno, anoche hicimos una reunión con todas las instituciones que pertenecen a la mesa de planificación que hace mucho que venimos trabajando y se sumaron otras instituciones como la Comisión Amigos de Río Cuarto, la Comisión de Defensa del Medio Ambiente, las sociedades gremiales. Bueno, otras instituciones que se sumaron a la propuesta, cuando escucharon la propuesta nuestra de relocalizar el puente sugerido por la provincia pegado al puente carretero, localizarlo en otro lugar. En la reunión de anoche nosotros presentamos cuatro propuestas a las instituciones fundadas todas en cómo un puente, un elemento que si bien lo trae la provincia, viene de afuera, lo ejecuta la provincia porque está en jurisdicción provincial, ese elemento puede ayudar de mejor manera al desarrollo de la ciudad y sobre todo al desarrollo y la compatibilización con la trama urbana, con el tránsito y con la preservación del patrimonio histórico. Bajo estos cuatro o cinco ejes estratégicos, que uno es la ciudad de cara al río, otra una ciudad ordenada de tránsito, la otra una ciudad que preserva su patrimonio histórico y la otra es una ciudad integrada, inclusiva, entonces bajo estos ejes estratégicos de trabajo de planificaciones que nosotros evaluamos la localización del puente. Y veíamos que en donde está localizado en realidad no favorece a ordenar el tránsito, no establece la posibilidad de una trama franca en el sentido este oeste de la ciudad, sí vincula y jerarquiza el ingreso norte-sur, pero creíamos que preservando la jerarquización de la Marcela Torcuato de Alvear y bajando el puente un poquito, nosotros contribuíamos a que ese puente desembocara en la avenida Costanera y a partir de la avenida Costanera se distribuyera en distintos ingresos de la ciudad y esto evita que se amontone todo el flujo vehicular en la avenida España como está hasta ahora. En ese sentido, ¿van a hacer la presentación pertinente a diferentes órganos gubernamentales? ¿Consiguieran que sería viable poder llevar este tipo de proyectos al gobierno provincial? Nosotros tenemos la expectativa de poder hablar con el gobernador y con los técnicos que entendemos lo asesoran, con el intendente, con los concejales y con todo el que sea necesario como para explicarle esta idea que no es desatinada, o sea, los puentes incluso son más chicos, no estamos pidiendo una alteración total de la obra, sino correr el eje del puente en una de las propuestas una cuadra, en la otra dos cuadras. En una de las propuestas el puente caería a la rotonda que está adelante del casino y en otro caería una rotonda que está licitada allá por Playa Bonita en la calle Geachino y a la Costanera y esa entraría directo a la terminal de ómnibus, o sea, que facilitaría el acceso vehicular de transporte de pasajeros. Y, bueno, tiene una serie de virtudes, cada una de las propuestas, de las cuatro analizadas, donde nosotros manifestamos cuáles son los problemas contra de cada una. De todas esas se evaluó que las más cercanas a lo que pensaba cada institución eran dos, las dos que están más cerca del puente carretero, y vamos a trabajar con esas explicándole a los técnicos de la provincia cuál es nuestra manera de pensar. Este proyecto que va a llevar adelante la provincia, ¿considera que ha tenido el estudio suficiente como para concretarse? Creo que sí, o sea, ningún técnico profesional y de la talla de los profesionales que cuenta la provincia va a ser una cosa improvisada. Seguramente tienen los estudios técnicos bastante desarrollados. Lo que no vemos nosotros es un estudio urbano, que tiene que ver con la planificación de la ciudad. O sea, nosotros creemos, estamos seguros, que el puente técnicamente va a funcionar correctamente. Gracias. Gracias por ver el video.